Roberto Guzmán Garza nació en la ciudad de Saltillo, Coahuila el 9 de noviembre de 1936. Es hermano de la primera actriz Magda Guzmán, tío de la actriz y directora Karina Duprés y tío abuelo de la actriz Magda Karina. Asimismo su hija es la actriz Claudia Guzmán, que alcanzó gran popularidad durante los años 80, siendo nominada al Ariel en tres ocasiones, y actualmente se encuentra retirada. La carrera de El Flaco despegó en la década de 1970 al interpretar pequeños papeles en el cine mexicano de la época, el cual estaba orientado principalmente al llamado «cine de ficheras». Ingresó a la Asociación Nacional de Actores el 30 de enero de 1964 y fue socio activo de esta agrupación con la credencial número 2970. ¡No! ¡No!